Continuamos, la siguiente historia es de un adolescente que se salvó de morir prácticamente, viajaba en una motocicleta, tuvo un accidente carretero, en ese accidente falleció un joven, su primo de 18 años, de quien le hablo tiene 14, fue atendido médicamente, lo dieron de alta, pero sigue en cama porque no se ha podido recuperar, su familia pide ayuda. El pasado 28 de abril, Giovanni González Domínguez, quien contaba con 18 años de edad, viajaba en su moto junto con su primo Miguel Ángel Hernández Domínguez, de 14 años. Una camioneta que era conducida por una persona que está plenamente identificada, los impactó cuando viajaban por la carretera Plataforma Remojadas, municipio de Soledad de Doblado. Juan Manuel Juárez Castro, él iba manejando la camioneta, él iba el que manejaba la unidad de la camioneta, era de una empresa. Tras el accidente, perdió la vida Giovanni González, quien contaba con 18 años. Su primo menor de edad, después de ser atendido de múltiples lesiones, sigue convalesciendo en su casa, aún sin poder caminar. Su diagnóstico es complicado. Los padres del menor piden ayuda para que la aseguradora o el presunto responsable del accidente cubra los gastos tanto funerarios como médicos. La familia es de bajos recursos. La denuncia que interpusieron en la fiscalía aseguran que no ha avanzado. Víctor Medina Piña, Noticieros Televisa. Víctor Medina Piña, Noticieros Televisa. Víctor Medina Piña, Noticieros Televisa.